¡Hola, muy buenas a todos! Bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el trofeo Planeo Largo completado en Horizon Forbidden West. Para conseguir el trofeo tendremos que planear de forma ininterrumpida durante 60 segundos. Lo primero que tendremos que hacer será avanzar en la historia hasta llegar a la misión principal, las alas de los 10, que es la decimosexta, para conseguir la montura a la sol. Una vez que la tengamos vamos a nuestra base y usamos la montura para volar por encima de lo alto de la montaña. Cuando estemos arriba del todo mantenemos pulsado el botón cuadrado y soltamos para bajar de la montura. Volvemos a mantenerlo pulsado para activar el planeador y planeamos hasta estar un minuto en el aire. Vale. ¡Eso! ¡Estoy volando! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!